No soy aquel hombre perfecto Que tú querías para ti Pero te puedo decir Que soy el que te ama El que Dios mandó para ti Sé que tengo más defectos Y te puedo hacer sufrir Pero te puedo decir Que soy el que te ama El que Dios mandó para ti Amame, como te amo yo ¿Comprende que soy yo un ser humano Y acaríciame Y dame la oportunidad De tenerte en mis brazos otra vez Amame, como te amo yo ¿Comprende que soy yo un ser humano? Amame, acaríciame Y dame la oportunidad De tenerte en mis brazos otra vez Hoy recuerdo la primera vez cuando te conocí Eras tan linda, baby Y me hiciste tan feliz cuando me diste el sí Escucha, nena Escucha, nena Sé que esta canción La escribió el corazón Estoy pensando en tu amor Pensando en tu amor Es lo único que siento Yo quisiera amarte Yo quisiera amarte lentamente Y no te borro de mi mente Siempre te llevo presente Quisiera tenerte tan cerca Y decirte al oído Tantas cosas hermosas 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 Y la verdad es que soy yo un ser humano Y acaríciame Y dame la oportunidad De tenerte en mis brazos otra vez Amame, como te amo yo Compréndete, soy un ser humano, acarízate Y dame la voluntad, detenerte en mis brazos otra vez Ya sé que ronco por las noches y que también Las veces que te he hecho llorar han sido más de 100 Soy de carne y hueso y no me excuso por eso No hay hombre perfecto y yo no soy la excepción Pero te amo con el corazón Y mi vida sin tu amor no te envíe brazo Yo pasé Digo el ángel es el mar En el musical light Panamamusic.com No va Mi familia Nayo Arturo Y no Y cola Saben Música 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 Música